Cuando Bandai Namco y la desarrolladora Dimms anunciaron Dragon Ball The Breaker, tuvimos una sensación de desconcierto al ver mezclada una franquicia con tanto renombre con un género tan denostado como el multijugador asimétrico. Aunque quizás no fue tanto por eso, sino por el hecho de que los protagonistas del juego fuesen civiles en vez de héroes con superpoderes, tal y como estamos acostumbrados a ver en la saga Dragon Ball. Superado el impacto inicial, ahora que ya está disponible para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch, toca ver cómo ha salido este peculiar proyecto que tanto revuelo ha causado. ¿Pero qué es exactamente Dragon Ball The Breaker? Pues bien, es un multijugador asimétrico de 7 contra 1, en el que un grupo de civiles sin poderes tiene que enfrentarse a uno de los grandes villanos de la saga de Akira Toriyama, como Célula o Freezer, por ejemplo. Aunque no dispongan de habilidades sobrenaturales, los civiles tienen varias maneras de plantar cara al asaltante. Cuentan con varios objetos que les permiten saltar más alto, desplazarse más rápido o esconderse tras una bomba de humo. También hay objetos que pueden desbloquear para disparar al villano tanto munición como ráfagas de energía al más puro estilo super saiyan. El objetivo, como en muchos otros juegos del género, es escapar de la zona sin que el villano mate a todo el mundo. Hay varias formas de conseguirlo, pero la principal es obtener una serie de llaves de poder que activan una máquina del tiempo. Esto es porque el contexto narrativo del juego es que ha habido una falla en el espacio-tiempo y se han generado pequeñas dimensiones en las que estos villanos llegan a destruirlo todo. Una premisa un tanto vaga que apenas sostiene el núcleo jugable. En base a eso también hay una base segura que sirve como hub central en el que podemos encontrar tiendas, NPCs con los que hablar, sistemas gachapón y todo tipo de menú de notificaciones propios de un juego como servicio. Por otro lado tenemos a los Asaltantes, villanos clásicos de Dragon Ball que aquí la quedan y tienen el objetivo de impedir la huida de los civiles. Empiezan en su primera forma, la más básica, y a medida que consumen a los jugadores se van haciendo cada vez más fuertes. Por supuesto estos personajes no saben dónde están los supervivientes, hasta que los ven en pantalla y ahí el juego se convierte en una especie de escondite. El Asaltante que juega solo sí tiene poderes especiales e incluso puede llegar a destruir zonas completas del mapa, dejándolas completamente inutilizables para los civiles. Suena obvio decirlo y es algo que ocurre en casi todos los multijugadores asimétricos, pero en Dragon Ball de Brickers tomar el rol del villano es mucho más estimulante que jugar como civiles. Quizás aquí esa sensación se agudiza más debido a que los Asaltantes son personajes conocidos y los supervivientes no, son avatares que creamos personalizándolos a nuestro gusto, a excepción de algunos como Bulma o Bulon que podemos utilizar como una especie de skin de nuestro personaje. Incluso dejando eso a un lado, la sensación de que es mucho más divertido jugar con un Asaltante viene dada también porque los civiles tienen muchas menos opciones contra los villanos, sobre todo en comparación con otros juegos del género. A fin de cuentas, los villanos de Dragon Ball representan a los seres más poderosos del universo. ¿Quién podría hacerles frente si no son guerreros de poder similar? A fin de cuentas, aquí los civiles sólo pueden huir y esconderse, utilizando su astucia para dar esquinazo a los villanos. Hay veces que esta idea da pie a situaciones de tensión que se convierten probablemente en lo mejor del juego. La sensación de indefensión ante la amenazante mirada del villano de Dragon Ball que nos busca desde los aires. También son destacables algunos momentos de cooperación entre jugadores, como por ejemplo cuando alguien utiliza el poder de transformación, que permite a los supervivientes adoptar los poderes de los grandes héroes de la saga. Aquí nos transformamos en personajes como Goku, Vegeta o Piccolo, son los que desbloqueamos a través del gachapon. Utilizar ese poder para vencer al villano es bastante complicado, pero distraerlo mientras otros activan la máquina que se necesita para huir sí es un poco más útil, y es en ese momento cuando el juego da lo mejor de sí. Pero la mayoría del tiempo la partida suele resultar bastante liosa, la estructura del juego no está del todo clara y la mayoría del tiempo vemos a los jugadores correteando por el mapa sin saber muy bien qué hacer, y eso que lo único que hay que conseguir son las llaves de poder. Quizás es porque estos objetos están colocados aleatoriamente en los mismos cofres que encontramos otros objetos menores. Quizás puede ser también porque hay mucha información en pantalla y a veces no queda del todo clara, el caso es que no se percibe una idea consistente que mantenga las bases de la partida, que acostumbra acabar convertida en un barullo. Puede que incluso los desarrolladores hayan sido conscientes del caos que propician estos sistemas. El propio diseño de Dragon Ball de Bricker incorpora algunas supuestas soluciones que tratan de darle orden. Y si decimos supuestas es porque no funcionan. Son cosas como poner a Trunks, gritándonos constantemente lo que tenemos que hacer, voces que solo están disponibles en japonés o inglés, que se suman a la agresiva interfaz del juego plagada de información que satura más que ayudar. Tampoco son especialmente cómodos los sistemas multijugador que se utilizan para crear y encontrar partidas, sobre todo en lo que respecta a estos segundos. Durante el tiempo que hemos jugado para el análisis hemos tenido muchos problemas para encontrar partidas a las que acceder, llegando incluso a tener que reiniciar el emparejamiento después de estar más de 15 minutos, esperando a otros jugadores. Además, y aunque hay un sistema de prioridad que nos da un punto cada vez que no jugamos con el rol que hemos escogido, acceder a una partida como villano es realmente difícil. La impresión que nos queda es que hay poco volumen de jugadores a día de hoy y que la mayoría quiere jugar como asaltante, precisamente por ese desequilibrio que hace que sea mucho más divertido que jugar como superviviente. En lo que respecta a su apartado audiovisual, ya lo estáis pudiendo ver, Dragon Ball The Breakers es un juego rosco, con obvia alimentaciones gráficas y un diseño de escenarios, solo tres a día de hoy, que deja mucho que desear. Sin embargo, la licencia Dragon Ball aguanta lo que lee, incluso en este título responde con carisma que casi consigue hacernos olvidar los pobres de su acabado gráfico. Eso no quita que haya momentos en los que al juego se le vean demasiado la postura, como las animaciones de los personajes supervivientes, que además tienen un control demasiado ligero e imprevisible o los límites de los mapas. Por el contrario, los efectos especiales y algunas escenas cinemáticas ponen el contrapeso en un proyecto que es difícil de mirar con buenos ojos. En definitiva, Dragon Ball The Breakers ha llegado al mercado con múltiples problemas de base que propician una experiencia liosa, desequilibrada e incluso aburrida en ciertos momentos. La idea de poner a civiles contra villanos de la saga nos sorprendió de primeras y podría haber tenido un resultado mucho mejor llevado del que ha resultado ser. Algo a lo que no ayudan su tosco acabado gráfico, los incómodos sistemas multijugador y la presencia de compras y gachapon, teniendo en cuenta que es un juego premium. A pesar de todo, la experiencia consigue volverse interesante en situaciones de cooperación entre supervivientes y, por supuesto, jugar como asaltantes es muy divertido, aunque también muy fácil. Tratándose de un juego como Servicio puede llegar a mejorar con el tiempo, pero necesita muchas y muy profundas actualizaciones para solucionar sus problemas.